Música Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, yo estoy muy feliz porque estoy grabando un nuevo video para ustedes chicas, si no me conocen aún, las invito para que se suscriban, es totalmente gratis, me llamo Estrellita y no se les olvide, aparte de que se tienen que suscribir a este canal, no se les olvide también darle click a la campanita porque es muy importante, ya que si no le apretan click a la campanita, no les va a llegar las notificaciones, ¿ok? Una cosa es que estén aquí suscritas y otra cosa es que les lleguen las notificaciones Y bueno chicas, después de todo este rollo chicas, pero antes les quiero decir que si volteo de este lado es porque quiero ver si está enfocando bien la cámara Ya que le cambié el lente, antes usaba este de aquí, este es un poquito más, ¿es este de aquí? Ajá Siempre, siempre grabo mis videos con este y el que ahorita están viendo, ahorita el que estoy usando, solamente tengo dos videos que he grabado con este lente La diferencia es de que este le hago zoom, por mí misma me tengo que acercar, le hago el zoom y todo, y este no, el que tengo ahorita no, ese solito la cámara lo hace por mí Así que si se escucha un ruido es como, es porque la cámara se está acercando para enfocar mejor Pero creo que no lo van a escuchar bastante porque no pienso acercarme ni alejarme más, así que aquí me pienso quedar Pero también otra de las diferencias es de que atrás se mira como burn, así como un poquito como nubladito y se mira muy bonito, no sé, como que me gusta Pero bueno chicas, no hay que desconcentrarnos, vamos a regresar al tema, este video es del cabello, por eso tengo mi cabello levantado para que no lo vean Porque antes, este, quiero que vean unas fotos, lo que se va a tratar este video es de mi corte pixi Cuando yo me lo corté fue aproximadamente hace como un año y tres meses, por ahí creo que sí, acabo de las fechas Fue un corte que yo ya quería desde bastante tiempo, nada más que siempre estaba, me la pensaba muchísimo, lo haré, no lo haré Y creo que como mujeres necesitamos como, cuando nos cortamos el cabello, sí necesitamos porras, así como, hazlo, hazlo Y a veces, la mayoría de veces mucha gente dice, no, no lo hagas, no te lo vas a cortar, o sea como que solamente hay una vida, hazlo, gózalo En mi caso, si me arrepiento, sí y no me arrepiento, no me arrepiento porque fue una experiencia que ahora ya lo puedo contar y todo Y ya lo viví, ya sé como, como se siente, como se mira en mi rostro, un corte pixi Y pues me arrepiento porque yo soy de las chicas, me imagino que algunas también de ustedes van a decir lo mismo Yo me aburro bastante en un corte, en un estilo de cabello Una semana estoy feliz y ya después quiero otro estilo De repente chicas de estar, es mi cabello pixi, lo quiero largo, luego lo quiero chinito, lo quiero este, no sé, güero, negro Diferente tipo de cabello yo lo quiero a cada rato Me aburro bastante, tengo que ser muy honesta con eso Así que, si lo gocé, no lo gocé mucho Otra de las cosas fue que en mi trabajo me tengo que vestir este, muy, de vestir Y un corte pixi, en ese tiempo hacía, pues frío, fue en esas temporadas Como cuando me lo corté aproximadamente, como en noviembre, ya cuando pues está el frillito y todo Usaba pues yo mi pantalón de vestir, imagínense, delgada Aparte del corte pixi, como que me miraba así como que, como tipo niño Y así como que, no, y yo sí quería mi corte pixi Pero mirarme con, no sé, una chamarra así como de cuero, un poquito más así como, eh, más roquea No lo sé, luego más aparte, yo me inspiré mucho en una chica que hace videos Que no se ve que hacía videos, este, por YouTube Yo la conocí por Instagram Aquí voy a poner el nombre, alguna foto, en la foto que me inspiré de ella O en sus fotos Yo quería mi corte pixi, pero güero, un güero así, güero, güero, muy bonito Casi tirándole como el blanco, casi Muy, muy, este, claro Claro, mi cabello no se podía hacer así Me lo puse un color cafecito y ya de ahí lo iba a ir, este, aclarando más Pero, este, lo iba, este, pues, a dañar Imagínense, mi corta el cabello, lo daño y qué más puedo cortar, ¿no? Se va a quedar, me iba a quedar pelona Ah, claro, este, podía ponerme más, este, pues, tratamientos y todo Pero iba a batallar demasiado Así que dije, no, me lo voy a volver a pintar, este Porque sí me lo aclaré, este, un poquito cafecito Algunas que me siguen ya en el canal, pues, han visto, pues, fotos y todo que puse en ese tiempo, ¿no? Pero luego después regresé Les voy a poner una foto cuando me aclaré el cabello Luego después regresé al negro otra vez Porque dije, no, este, mejor lo mantengo, este, sano mi cabello y lo dejo crecer Y bueno, chicas, ya les voy a mostrar mi cabello, cómo se mira Otra cosa, la parte de atrás, eh, utilizaron máquina Todo eso estaba todo rapado, este, con navaja y todo A veces como que sí lo extraño Porque cuando me pongo como mis extensiones Siento así como que, ay, como que mucho cabello Y como que me desees Pero, chicas, sí que me dan ganas como de agarrar, no sé Un rastreo y una navaja o lo que sea y raparme Pero creo que, pues, es un cambio, pues, totalmente diferente De un corte pixi y de tener mucho cabello Como que, pues, sí Pero bueno, chicas, ya, no tanto bla, 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 bla Este, les voy a mostrar cómo se mira mi cabello Y qué de largo ahorita lo tengo, ¿ok? Si te gustó este video, dale like, compártelo Y no se te olvide suscribirte al canal Nos vemos hasta la próxima Bye